hola aquí andamos con la fudonguesa todo lo que da y ya terminamos de desayunar y les quería mostrar algo aquí en la cocina se acuerdan de la plantita de mango recuerdan que les dije que se miraba que estaba por morirse y le hicimos unos arreglitos y miren cómo va ahora tiene sus hojitas así va y aquí tengo un árbol y este chiquitito creo que es manzana como que no quiere dar muy bien yo allí nada más puse la semilla no pensé que iba a nacer y este es un arbolito que nos encontramos debajo del trampolín y me lo traje para adentro por lo mismo de la matita está de manzana y y lo apodé como pueden ver allí le había cortado y le volvieron a salir las hojitas y así va la piña y así va el aguacate y ya ya es la única orquídea que me queda que ya no tiene flores ni nada pero ahí siguen con vida hoy quizás nunca les había mostrado pero este es un limón creo mitad limón mitad naranja no sé como este año lo saqué para afuera pero como que se quiso poner feo pero a ver si se recupera porque lo saco cuando hace calor como el tiempo de la calor pero en el frío aunque no ha hecho mucho frío pero ya lo metí lo meto a la casa ya nada más voy a barrer y alabar estos trastes que se hicieron cuando prepara el desayuno y pues a ver si llevo a los niños a algún lugar para que no estén aburridos en la casa quería mostrarles donde puse el mueble que tenía en la sala lo puse ahí ahí no había nada anteriormente pero el mueble blanco que estaba aquí o no sé cómo se llama el cubículo no sé cómo le llaman ese lo puse en el clóset y para tener ese espacio posiblemente para la cuna y si no voy a mover la cama de allí hacia este la hacia este lado entonces así me quedaría el espacio de esa pared vacío para poner la cuna y voy a alzar la ropa que la ve hace ayer creo porque luego si no la alzo va a tardar aquí en el sexto como una semana y mejor ya me voy a poner a alzarla ya son las 3 y voy a sacar a los niños el grande se va a ir con los amigos al movie theater a ver una película al cine y yo y el más pequeño nos vamos a ir al movie un ratito a ver que se nos pega y este es mi outfit esta no es una una playera o camisa o no sé cómo le llaman manga larga no es prenatal aunque parece pero no es es una de las mías que tenía antes de estar embarazada y así va la barriguita y así va la barriguita ya no la podemos esconder y este si es un pantalón de maternidad lo compre ya tiene un mes que lo compre de shane pero estaba muy grande y ahora como que ya lo llamo más porque ya las caderas este se me están enganchando entonces así se ve el pantalón de de shane y traigo también esta cosita que pones aquí que también es para la maternidad y lo puse porque la parte de aquí del pantalón que es para cubrir la barriguita aún me quedan flojas o esta me ayuda a aguantarlo para que no se me caiga el pantalón ya que aprieta bastante y si pues ni modo estamos engordando porque estamos como se dice haciendo una vida aquí se está creando una vida entonces no importa por ahora el peso después cuando nazca el bebé podemos trabajar en eso y no he subido mucho en realidad nada más desde que empezó mi embarazo he subido cuatro libras nada más pero sí así así nos vamos a ir y estoy toda acalorada siempre me pasa que cuando me salgo de baña me da mucha calor no sé por qué 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 ¿qué si de dónde vienes? en mall ¿Y a qué fuiste al mall? ¿A qué fuiste al mall? Porque rock charms. ¿A comprar charms? Sí. ¿Y qué más compraste? Comida. ¿Qué comida? Chick-fil-A. ¿Y para dónde vas ahora? Al casa. ¿Qué día es hoy? ¿Sábado? ¿Sábado? ¿Ok? ¿Bye? ¿Bye?